Hola, 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 hola. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal. Es un gran placer estar nuevamente con ustedes y poderles traer este bello muestrario de punto smog. Es el punto más famoso que tiene nuestro bordado, que es el nido de abeja. Miren aquí, tiene sus niritos. Yo les voy a decir cómo y ustedes pongan mucha atención. Pero antes de empezar, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Y que le den un buen like y que también lo compartan con sus amigas y amigos. Comenzamos. Mi nene, hazlo tú misma. Miren, aquí para empezar a bordar nuestro nido de abeja, necesitamos esta tela plizada. Esta es una pequeña muestra, es un pedacito de tela, que nada más consta de 10 líneas de pespunte. Pero no se preocupen, para plizar esta tela, ustedes mismas la pueden hacer. Porque en nuestro canal tenemos el video tutorial de cómo plizar a máquina y cómo plizar a mano. Yo en este caso, pues corté un pedacito de tela de 40 centímetros de ancho y le di 15 centímetros de largo, miren. Y la plicé a máquina. Empezaremos bordando con los hilos que ustedes tengan de diferentes colores. Miren, yo en este caso tengo el omega, de muchos colores lo vamos a hacer. También pueden utilizar estas madejas del DMC, que simplemente le sacan la hebrita y agarran cuatro hebritas de acá y las dos las dejan en espera. Regresamos. Empezaré introduciendo la aguja en la primera línea de pespunte, miren, aquí. Aquí está la primera línea de pespunte. Y fíjense bien. Tiramos nuestra hebra por abajo, nuestra lazada. Y aquí abrazamos estos dos plieguecitos. Juntitos. Ahora, la aguja la introducimos ahí mismo, miren, en la línea del pespunte rojo. Y la sacamos por abajo de nuestro bordado. Ahora, nos vamos a la siguiente fila, siendo la número dos. Y vamos a agarrar aquí el primero, este, este que ya tejimos, que ya bordamos, perdón. Este lo agarramos, miren. Aquí no es al siguiente, sino que es al que ya bordamos. Danos like y comparte. Y pasamos nuestra hebra por arriba. Y agarramos los dos juntitos. Siguiendo nuestra línea de pespunte. Para que nos vayan quedando todos bien parejitos. Aquí vamos a agarrar este, miren. Este, porque este es el que sigue. Y con la hebra por abajo, los abrazamos los dos plieguecitos. Introducimos nuestra aguja. La sacamos hacia el segundo, a nuestra segunda línea de pespunte. Y agarramos estos dos. Una hebra por arriba. Me voy a ir en silencio para que ustedes puedan observarlo mejor. Y agarramos los dos. ¡Gracias! Y así le continúan a toda la línea. Miren qué fácil y es bien laborioso esto, pero queda muy bonito. Miren qué preciosa nos está quedando nuestro nido de abeja. Vamos a hacerle la segunda línea, o sea, la tercera y cuarta, porque se hacen de dos en dos. Me preguntarán, ¿por qué va cambiando de colores? Pues es muy fácil. Es con fines didácticos de que ustedes vean que esta puntada se hace de dos en dos, de centímetro a centímetro. Miren, de aquí a acá, así se hace. Por lo general uno siempre borda así, pero estas se hacen los dos juntos. Entonces vamos a empezar tercera y cuarta línea. Miren, si aquí, fíjense bien, si aquí empezamos abajo, de abajo hacia arriba, entonces nos vamos a ir a la tercera línea de abajo hacia arriba también. Bien, vamos a empezar en la tercera línea del pespunte. Miren, acuérdense, siempre que vayan a bordarlo, háblanlo para que vean bien donde tienen marcado el hilo. Entonces hacemos por abajo la hebra. Introducimos nuestra aguja y la sacamos a la cuarta línea de pespunte. Miren, ahí está. Siempre aquí, por arriba la hebrita. Y fijándonos en la línea de pespunte. La siguiente, ahí mismo. Y aquí, en la línea de pespunte también, abriéndose este plieguecito que lo vamos a volver a bordar. Suscríbete en nuestro canal. Les voy a dar otro tip para que puedan bordar este mismo panelito, ya cuando tengan más práctica. Ustedes introducen la hebra aquí abajo. Entonces, aquí en donde está la hebrita, la podemos sacar sin necesidad de darle la vuelta. Como se les haga más fácil. Miren. Así. Son las dos formas que hay de bordarlo. Aquí. Aquí que nos salga bien derechito. Y aquí, y nos venimos para abajo. Y ahí donde está la línea del pespunte, ahí sacamos la aguja. Si no la quieren introducir hasta abajo. La que se les haga más cómoda, pues esa utilicen. Ya con la práctica, ustedes van a saber cuál es la mejor. Y así le seguimos hasta terminarlo acá. Ahora nos vamos de la línea de pespunte número 5, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A las seis. Esa es la que vamos a bordar ahorita. Y acuérdense, esta la empezamos por abajo. Esta también la vamos a empezar por abajo. Todas empiezan por abajo. Miren. Este por abajo, este por arriba. Ahora, esta por abajo. Y siempre nos va a ir quedando este pliegue. Este pliegue despegadito en el centro, miren. El pliegue, donde está. Y aquí, donde quedó. Vamos a hacer lo mismo. Lo mismo, pero les voy a dar otra recomendación. Bueno. Fíjense bien. Esta puntada es muy bonita. Sé que es muy laboriosa. Porque imagínense también cómo harán las abejitas. Ese nidito tan bonito. Y ustedes, muy laboriosas, la van a hacer. Entonces, fíjense bien. Que siempre, siempre que lo estén bordando, estén concentradas. Y que agarren el plieguecito este para bordarlo. Porque si no, se nos descuadra el bordado. Después de que lo hayan bordado, fíjense si no lo bordaron mal. Porque si no, van a tener que desbaratar. Yo regreso con ustedes cuando haya terminado la fila 5 y 6. Seguidamente, vamos a bordar la fila 7 y la 8. Las 7 y la 8, las líneas de despunte. Fíjense bien. Ahí mismo, así como lo hicimos aquí, que estaba abajo. Ahí mismo, vamos a sacar por abajo nuestra puntada. Hice esta solo al principio. Danos like y comparte. Porque las demás, quiero que las, yo las voy a seguir. Yo las voy a hacer. La 9 y la 10. La 7 y la 8. Fíjense, si van a bordar una pechera completa. Pues ustedes pueden hacerlo de un solo color. Acuérdense, yo estoy haciendo aquí de varios colores. Para que se note que trabajamos en filas de dos en dos. Quedó muy precioso y muy bonito. Nuestro muestrario, miren. De todos colores. Del nido de abeja. Está hermoso y bello. Y ahora nada más vamos a proceder a quitarle los hilos de las 10 líneas del frisado que le hicimos aquí atrás. Se las vamos a quitar con la tijera. Las vamos a cortar. Y procedemos a quitárselas. Así se las vamos a ir quitando todas. Hasta que acabemos. Miren, así queda nuestro muestrario. Después de que le quitamos los hilos por atrás, le damos una ligera planchadita por el revés. Y miren qué bonita queda. Y ante todo, aparte de lo bella y bonita que quedó nuestra muestra. Quiero darles las gracias por haber estado con nosotros este tiempo viendo este video. Y queremos pedirles que se suscriban si no lo han hecho. Que le den un buen like a nuestro video y que también lo compartan. Además, dejen sus comentarios aquí abajo en la cajita. Y nada más me resta decirles muchísimas, pero muchísimas gracias. Adiós, adiós.